Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira ha estado en el foco mediático desde que comenzaron los rumores de separación entre ella y Piqué, que después se confirmaron rotundamente. En medio de este escenario, la de Barranquilla sacó un tema junto a Bizarrap, en el que las indirectas hacia su expareja y la mujer con la que le habría sido infiel eran más que claras. La canción batió récords y colocó a Shakira de nuevo en el punto más alto de su popularidad. Pasados unos meses parece que el ambiente se relajó respecto a la vida privada del artista colombiana, pero esta semana su nombre ha vuelto a resonar, esta vez por la parte profesional, ya que ha estrenado una emotiva balada en la que se puede escuchar y ver a sus hijos Milan y Sasa llamada Acróstico. La aparición de los menores ha suscitado varias críticas basadas en la utilización de su imagen, pero los buenos comentarios también han abundado, respaldados por la explicación de Shakira sobre que fueron sus hijos los que le pidieron participar. Pero esta no ha sido la única polémica respecto a Acróstico. Recientemente se ha dado a conocer una acusación de plagio en la melodía de la nombrada canción, que guarda mucha similitud con un tema de la cantante basca Paula Matius. Llamado Te lo dije de verdad, ha sido la misma artista quien se ha pronunciado al respecto en sus historias de Instagram, donde ha escrito lo siguiente, Sí que se parece, pero dudo que Shakira me haya plagiado, te lo dije de verdad. Son cosas que pasan en la música, a veces, que son casualidad, me imagino. Como se puede ver en el comunicado compartido por la artista española, ha continuado reafirmando que los dos temas guardan parecido, indicando que eso es, que es un buen tema. ¿Realmente se habrá inspirado Shakira en esta melodía de una artista menos conocida o habrá sido pura casualidad? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias. Gracias.